Hola, soy David Santos, hondureño, tatuador profesional y el tatuaje es un arte. Yo empecé en el mundo del tatuaje como una curiosidad de niño. Tenía aproximadamente como nueve años cuando había alguien tatuado y desde ese momento me impresionó el hecho de que alguien podía dar dibujos en la piel y andarlos para siempre. Hasta los 14 años fue que conocí a alguien que se estaba metiendo en el mundo del tatuaje de una forma artística, no por ser parte de una pandilla. Entonces con este amigo mío empezamos como a crear las máquinas, hacer las agujas y de a poco fuimos como en un juego de ir aprendiendo, ir aprendiendo. Fuimos como ahorrando para poder comprar más equipo y en resumidas cuentas he hecho esto casi más de la mitad de mi vida. Yo entré a la universidad, a estudiar psicología por el hecho de tatuar, porque tatuando me di cuenta que me gustaba escuchar a las personas, saber proyectar en papel sus sentimientos y emociones a través de un tatuaje. Eso es muy complementario, la psicología y el tatuaje. La gente dice qué tiene que ver, pero creo que si el tatuador te comprende, te tiene paciencia y no se desespera con tu forma de ser, es más fácil llevar un trabajo a estos. De las historias que más recuerdo es a una señora que le tatué sus pezones, porque es sobreviviente de cáncer y me tocó hacerlo desde cero. No era como que tenía un pezón y otro no, sino que había que hacer los dos pezones y fue muy bonito porque cuando la primera sesión ella se quitó la camisa libremente. Ya en la última sesión se sentía tan cómoda con sus pezones que hasta apenas sintió de quitarse la camisa. Su historia de vida, cómo ella lo proyecta y lo habla, es súper bonito. Y sobre todo que sean cosas que los marquen para siempre, emocional, la historia de su vida, un recuerdo, un luto que quieran llevar. Siempre que sea algo que lleve mucho sentimiento para que sientan que esa pieza es sólo suya y que representa un momento de su vida.